Si viene a continuación la siguiente animación Mari Maribel Gómez en el arpa Y nosotros nos vamos 5, 9, 5, 6 Ahora con la bandolita traviesa ¡Aroni! Así como el corazón A veces nos juegan trucos en la vida Y después dicen que somos sinvergüenzos ¡Controlate! ¡Controlate! ¡Vamos! ¡Bonito! ¡Salud! ¡Salud! El cariño se toma, no se desperdicia ¡Muchas gracias señor! ¡Cómo es vivir! ¡Y vivir! Verbenita, verbenita Tu hierba del campo Verbenita Por tu culpa vivo triste La mala vida voy pasando ¡Control! Verbenita, verbenita Y hierba del campo Verbenita Y hermita Por tu culpa vivo triste La mala vida voy pasando Ahora, para todas las mujeres en Perú América echen un mentero Eso sí Ahora, ahora Y ahora esa bandolita traviesa Y la voz de Aroni Y la voz que hace grande los éxitos ¡Esa! Buena monita, gracias ¡Eso sí! Somos la nueva propuesta musical Gracias a mis amigos de Juliaca ¡Gracias! ¡Control! Quiero mandar saludo para señor Carmelo Ay, ay, ay! Ay, 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 opasta Ay, apata Ay, apata ¿y a? ¿Cuándo me llegará mi cariño? Verbenita, verbenita As médica Y hierba del campo Verbenita Y, a, ya Por tu culpa vivo triste La mala vida fui pasando Ay, verbena, verbenita ¿Cómo dice? ¿Para qué tú has crecido? ¡Solita! Por tu culpa vivo triste La mala vida fui pasando Y para Gabriel Calle a su casaca Señora Noemí, Saigo Chispe Y Yankikus, Coyacta ¡Ahora! ¿Por qué tanto te importa mi vida privada? ¡Lo ganamos! ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¡Todo el mundo! ¿Por qué tanto solos con mi cariño? ¡Dime! Si lo nuestro va a terminar ¡Ay, Dios! Si lo nuestro va a terminar ¡Ay, Dios! ¡Cómo llores el corazón! ¡Amo vos, espalda, abuelito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo no lloro Yo no lloro porque ella se va Yo lloro porque aún no se ha ido ¡La desgraciada! ¿Por qué tanto te importa mi vida privada? Dime ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¿Por qué tanto solos con mi cariño? Si lo nuestro va a terminar Si lo nuestro va a terminar No me vayas a buscar Al verme con otro amor No me vayas a buscar Al verme con otro amor ¡Sí, sí! No me vayas a buscar Al verme con otro amor No me vayas a buscar ¡Vamos a los niños sensuales, esposas! ¡Siempre con unidad! ¡Eto es calidad! ¡Esa! ¡Buena, buena, épis! Amaricholita Amariflatita Amas huakangkichu No callay riputit Amaricholita Amariflatita Amas huakangkichu No callay riputit Para la familia carrizo Amariflatita Amariflatita Eso ¡Eso! Amariflatita Amariflatita Amas huakangkichu No callayraham Eso Amariflatita 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 Su nombre es Maribel Me estás hueviando, creo, Baroni No, 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 María Maribel se llama, dice Eso sí, no importa, el cariño es cariño Salud, salud, bonito Esa cerveza se ha hecho para tomar Claro Toma tu chelita, toma, toma Toma tu chelita, toma, toma Toma tu chelita, toma, toma Seco, boteado Toma tu chelita, toma, toma